Arpa que me rinde el sueño, que buena vaina carajo perdónenme la expresión que el pensamiento me trajo pero es que hablar refinado me cuesta mucho trabajo será porque soy más criollo, verdad familia que se hincho artesón y cuajo el que se crió con topocho y carne seca en tazajo y el que por lo venerito me descubren cuando viajo hoy traigo pa' la conversa un asunto camarita que me tiene que avivar yo entera andaba en la vida volando de rama en gajo cantando y picando fruta lo mismo que un arrendaz anduve por todo el llano a rienda suelta como potro sin atajo pero el tiempo va frenando poco a poco el de parpa oye eso para un parrandero si que es un golpe muy bajo y ya está en la vida volando de rama recuerdo, le abro puertas falsas y rejas, me llegan las añoranzas como a ponerme las quejas, que porque hoy no ponen bailes criollos con buenas parejas, que después que uno se iba, el fugido de los bordones le rumruñaba en la oreja, ahí es cuando uno se pone que lo que habla lo acoteja, con la imagen de una dama metida entre cejas y cejas, verdad la familia, hay uno cuando hasta muchacho que le menean el cemento, se le dislocan las tejas, se pone terco y no entiende más torcido que una torreja, pareciera que el cerebro de lejos es por la molleja, yo menos mal con el tiempo, recogí mis fundamentos todos en una bandeja, hoy vivo de los recuerdos con mis hijos y mi vieja, trabajando sin descanso como el bachaco y la abeja. Ayer salí a la sabana, me quedé mirando lejos, me acordé cuando montaba un potro de barbisquejo, que ginesteaba, historiaba y era seguro por el rejo, cuando salía pa' los bailes, arpa que me rinde el sueño entre palitos de añejo, como olvidar la muchacha con miradas de azulejo, que me lloraba diciéndome ni que me maten te dejo, de repente una novilla me pasó por la barbilla con celaje de conejo, no hice nada pa' enlazarla, solo la miré perplejo, pero sentía que la sangre se me salía del pellejo. Me fui pa'l rancho enseguida, vieja Carmen Castorila, tramo leando tu consejo, lloré en un rincón del cuarto diciéndome en el espejo, que vainas ahora en Fernando, ya te estás poniendo viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!